Me voy a probar que nunca se me olvida pasando Lo que se lo quería que hasta la tarde me lleve Me lleve, me lleve, cuando le digo que no vas Que jamás, que jamás, allá de mi se aleja No haría lo que no quería Que andaba a distanciar la muda Pero me sabía que me seguí a la muda Por acá, por acá, por acá, por acá Me acabo con ti, y ya Me hay aquí y me pasaba roguillo y me volvía a desbloquear y me volvía a las dejo 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 y me volvía a las dejo